Venga, vamos a ver, primero, fijaros como aquí, yo creo que aquí es donde está el sifón, donde están chupando las nubes, por aquí, por Madrid, o por aquí, no sé, o por aquí, pero bueno, por aquí está también la edad de Oporto, de Porto, o de Oporto, o como se llame, fijaros como va a venir, va a ir desapareciendo, va a ir desapareciendo, va a ir desapareciendo, y nos están tirando. Argos ha caído en la azotea, nos están tirando aire frío del norte, del norte, han desviado la corriente en chorro, con el mosqueo, lo han desviado, lo han tirado para arriba, al contrario, al contrario de como debería de ir, porque la corriente en chorro va así, 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 creo que aquí iría así, y luego entraría para abajo, y luego iría para arriba, y luego para abajo, para arriba, como una serpiente. No coger y volverse, y volverse para atrás, ¿no? Entonces, nos están metiendo el aire frío desde arriba, con la corriente desviada, nos están metiendo el aire frío desde arriba, y luego van absorbiendo desde los radares, van absorbiendo toda la energía. Y aquí, pues, van, siguen con el empujón este mismo, la energía va a desaparecer, la energía de las nubes, o sea, van a desaparecer las nubes, que no es que se chupen las nubes, no, no, las nubes no se las chupan, les quitan la energía, y luego la humedad se desfragmenta. Entonces, van absorbiendo la energía esa, y luego llega aquí la onda, ¿no? Ya con los repetidores que tengan por aquí, y las ondas siguen para adelante, ya sin energía, porque la han absorbido por ahí, pero se van ahí llevando la energía de por aquí, y van ahí alejando esto. Le doy al play, y a los movillos, bueno, venga, sigue, está cargado. ¿Veis, no? ¿Veis? Espérate, voy a quitar esto. ¿Veis, no? Mira, mira, colega. Ahora, si nos fijamos en España, es increíble la cantidad de frecuencia o de modificación climática que hay en España. Colega, en España, tú ves el hueco así al lado, al lado de España, y mira los demás continentes, mira los demás continentes, y ya no está delimitado, no están haciendo el dibujo, la forma esta. ¿Veis el círculo este, coño? Que no sé cómo explicarlo. Mira, mira Brasil, que aquí están dando mucha caña también, por lo que se ve. Pero fijaros, no, no están los huecos, no está el hueco eso como en España. Aquí sí, porque aquí sí tienen tela, porque esto lo tienen que mantener como si fuesen desiertos, ¿no? Luego por aquí igual. Bueno, fijaros. A ver, espérate, ¿dónde están? Aquí. Bueno, aquí están las islitas de la muerte. De Portugal, son, son de Portugal, creo, recordad, ¿no? De Portugal, Fushal y Las Madeiras y... ¿Cómo es Las Madeiras? Ya no me acuerdo yo. Las Azores y Las Islas Madeiras, ¿no? Creo que es, o es al contrario. Bueno, me entendéis. Antes de estas islitas, hacen este hackeo. Aquí se ve que también van empujando para allá, para que se quede esto así tan planito, tan redirigido, ese caminito. Ese caminito de Alili, por aquí, esto que lo tienen también, petadísimo de antena, ve cómo aumenta la fuerza. ¡Oh, chica! Es que es un caño. A partir de ahí un caño, ¿eh? Lo que sale... ¡Bruuuu! ¡Poma! Va para abajo y ya siguen hacia abajo. Esto está súper, súper estresado, ¿eh? Toda esta parte de aquí. Y nada. O sea, es que han desviado la corriente, como siempre. Nos están metiendo el aire frío y luego los radares van absorbiendo la energía de las nubes. O sea, es que han desviado el aire frío y luego los radares van absorbiendo la energía de las nubes. O sea, es que han desviado el aire frío y luego los radares van absorbiendo la energía de las nubes.